Lo que no podemos dejar atrás es a una parte tan grande de la población. Sí. Yo entiendo que hay que digitalizar las cosas porque el tema de todo con papel es imposible. Pero lo que no podemos dejar atrás es a una parte tan grande de la población. Sí. Porque sí, vale, los que más o menos se saben manejar por internet, vale, pero es que gente tan mayor no le puede despedir eso. Sí, sí. Que de repente ahora se metan en semejante berenjenal. Joder, algo tan sencillo como el Bizún, que nosotros lo dominamos de puta madre. Ahí atrás a un conocido mío, con una venta de una moto, le llevaron 500 euros. Porque en vez de aceptar recibir, aceptó entregar. Y imagínate a una persona de esas mayores. Aparte es muy sencillo, o sea, vamos a ver. Hace años había una ley que decía que tú para abrir una empresa de camiones nueva tenías que comprar tres camiones y tener una capacidad de 60 toneladas. Pues lo mismo, usted si quiere operar con un banco, usted tiene que tener en España, pues ¿cuántas provincias hay? 52. Pues usted tiene que tener 200 oficinas en toda España para poder operar como banco en España. Si no, usted no puede operar como banco. No hay más. Sí, porque además es que como están reduciendo las oficinas y lo están automatizando todo, también el servicio que dan, muchas veces los propios empleados no llegan o están incluso puteados porque les van a echar o porque han hecho un recorte grandísimo o porque la semana que viene les van a trasladar a otra oficina porque esa cierra y ya no tienen nada de paciencia. Porque yo en León, mi abuela que va y tal, ya le han dicho varias veces, no, no, es que tiene usted que aprender porque esto no puede ser. Y es como, ya, pero yo ya tengo una edad, ¿sabes? Aparte es alucinante porque están prejubilando mogollón de gente. Sí. Que dices tú, o sea, el resto tenemos que trabajar hasta los 67 y estamos permitiendo que empresas con beneficios prejubilen a la gente. No, no, eso nada. A mí si me dices, oye, es una empresa que está cerrada, que está en crisis, que no tiene beneficios, que tal, y que para salvar la empresa necesita reestructurar la plantilla y prejubilar a gente y tal, lo entiendo. Claro. Pero gente con millones y millones de beneficios que estén prejubilando a gente, pero qué broma es esta. Cuando aparte están detrayendo el servicio. No me lo explico, no acabo de entender. No, 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 la verdad es que está siendo terrible. Me alegro de que realmente esté empezando a salir en los medios de comunicación porque también luego se extrañan, ¿no? Luego Mañueco dice esto de, es que estos partidos nacionalistas, partidos nacionalistas, que es como, pues son partidos de cada ciudad de Castilla y León o de cada región porque no les estáis haciendo caso a sus demandas. Ni más ni menos, ni más ni menos, porque los partidos grandes no le están dando soluciones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.